Fiesta de la conversión de San Pablo, apóstol. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una conversión única celebra la Iglesia, la conversión de San Pablo. Este acontecimiento suscitó un estremecimiento tal en aquellas primitivas comunidades que no pudieron menos de recordarlo y celebrarlo. Celebraban en última instancia a Dios nuestro Padre, que seguía haciendo maravillas. ¿Cómo sería de sorprendente este acontecimiento, que lo narra tres veces los hechos de los apóstoles? Y San Pablo mismo hace alusión varias veces en sus cartas. ¿Qué habría ocurrido? Que Dios, por medio de Jesucristo, había irrumpido de una manera sorprendente en la vida de San Pablo, yendo éste hacia Damasco, y aquello cambió completamente su vida. La ley, el templo, los sacrificios, el ayuno, el sábado, en suma, todas las instituciones judías, que para Pablo habían sido sumamente importantes, desde este momento pierde relieve. Solo Dios, Padre manifestado en Cristo Jesús, es una realidad que hay que seguir. La fiesta de la conversión de San Pablo, nos recuerda el gran mandamiento de Jesús de evangelizar. Les da una nueva misión, predicar el Evangelio a todos los hombres, suscitar la fe, transmitir la salvación mediante el bautismo. Y aquí la misión de los apóstoles, después de la resurrección. Y nosotros, católicos, somos hoy en día esos apóstoles de Cristo. Pero no se puede dar lo que no se tiene. Si hoy en el mundo se vive un paganismo práctico, que lleva a la violencia, al robo, al atropello, a los valores humanos, a la corrupción, etc., es porque falta en muchos de los cristianos una conversión profunda. La conversión infundió en San Pablo una fe que lo hace ser misionero incansable. Enciende en su alma un ardor de caridad que le obliga a transmitir a los demás la verdad que ha encontrado. Le da la fuerza para ser tanto de palabra como de obra un ferviente testimonio del Evangelio. Ahora bien, ¿qué nos diferencia a nosotros de San Pablo? Tenemos la misma fe, la misma caridad, la misma doctrina, el mismo Dios. Pero nos falta tal vez su amor apasionado a Cristo, que le llevó a considerar toda basura y estiércol comparado con Cristo. Convirtámonos en esos apóstoles de Jesús y pidámosle fe y ese amor que convirtió a San Pablo para que nos convierta también a nosotros en luz y fuego en medio de la oscuridad del mundo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.